Yo fui exclusivo de ERC, ha visto, hice como 12 trabajos allá. ¿Se quedó con familia y todo ya? Sí, yo después, no porque ellos mismos, los de la agencia nos dijeron, hombre, ¿por qué no se traen las familias mejor? Y yo le dije a los muchachos del conjunto, pues vamos a traernos a las familias y hicimos una reunión y todos quedamos. Pero ellos entonces se echaron para atrás y yo como vi que estaba buena la mano, me llevé la familia. Allá mis hijos estudiaron y todo fue gratis. Yo tengo ahí una hija médica, el otro hijo trabaja en todo eso de arregla de televisores y de computación. ¿Cuántos años duró allá abajo? Más de como 32 años. ¿Y volvió hace cuánto? Yo vine el año pasado, yo voy y vengo siempre. ¿Cuántos trabajos? Usted dice que ha hecho cerca de 12 trabajos. Allá. ¿Cómo se han llamado esos trabajos? Allá se ha llamado Don Ustedes, Bobé y su Vallenato. No, no, el primero fue Llego, Bobé y su Vallenato. Ahí incluí dos temas de Julio Horacio, La Pasta Pelá. Ajá. Y hace un mes, eso fue tremendo, hermano. Allá para que comprara, para que iba a comprar ese disco y tenía que comprar otro. Y el debut lo hicimos otro en Mar del Plata y eso hubo como, sin decirte mentira, que yo no me castigo porque no soy un misterio. Hubo como 10 cuadras para ver el debut de Bobé y su Vallenato en Mar del Plata. ¿Se llegó a presentar algún día en el Teatro Rechina? No, porque allá no se usa los conjuntos así, sino allá son bailes, lo que llaman bailes. Lo que uno dice, casetas acá. Pero eso le meten hasta mil y más de mil personas. Y en la noche desfilamos no menos de 10 conjuntos, ¿entiendes? ¿Todavía usted se presenta allá en Argentina? Todavía sí, en los carnavales y todo eso. Padre, ¿usted se considera el único que ha interpretado música vallenata en guitarra? Bueno, yo soy el original, sí, el primero. Claro que también el primero que yo fui fue Buitrago, pero entonces él nunca habló de vallenata ni nada. Decía música tropical, ¿no? Él tocaba guitarra, él tocaba guitarra, sí. ¿Él grabó también? Él grabó, sí, la araña, con varios dolos. ¿Guitarra puntera? Él punteaba y se acompañaba y yo era marcante, corista, yo le hacía coros. Maestro Boveda, ¿algún día usted ha tocado al lado de una corteón música vallenata, también de Fernández de Guitarra, o esa oportunidad no se ha dado? No, 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 ¿cómo no? Ya he grabado, yo hice con Blancho Mendoza. Hicimos un low play de escalón así. Y con Moncho Ramón Vargas, grabamos la paloma esa. Como le hace el paloma a la paloma, compa, cuando llega. Y Rosalbita. Regaléanos ese pedacito. De poñita esa. No, Rosalbita, que es un... Vamos a ver aquí. Hace como cinco años yo dejé a Rosalba siendo una niñita Claro que desde ese tiempo ya se le notaba que iba a ser bonita Da la casualidad que a mi regreso la encuentro convertida en señorita Como unas ganas de robarle un beso para ver a qué sabe su boquita Acompañamos lo que tocamos bien el ritmo de paseo El primero fue Buitrago y después mi persona Y tercero se asemejaba mucho a Fontanilla Así que Fontanilla tocó muchos años conmigo Casi la mayor parte de la vida mía musical tocó ¿Cómo se llama Fontanilla? Ángel Fontanilla, sí ¿De dónde era? Él es cienaguero, sí, era cienaguero Y tuve otro marcante también Pero él tenía otro modo de marcar Que fue Alfonso Angarita Él era de Montpós Pero él marcaba distinto Entonces el vallinato del paseo se enmarca así Y así arriba va a ir El bajo va a ir con una base Entiende, esa es una guía Ese es el paseando y el merengue Ese, este es el merengue El son como lo toca El son es más, más, no, el son es delicado Ese es como un paseo Ese es como un paseo pero más lento, sí ¿Entiendes? ¿A usted le gusta la música que se escucha? Está de balada, tiene de ranchera Tiene de todo un poco, sí Pero entonces hay que agradecerles también Porque eso ha ayudado a promocionar más el vallinato Y tanto ve que lo han sacado afuera también Pero se queda usted más con su vallinato Claro, con el ritmo que es El sabor y todo eso Porque yo recuerdo de maestro Alejandro Durán ¿Entiendes? De Enrique Martínez A Belantonio Villa ¿Entiendes? Esto me llegó por ahí como hasta con los hermanos Zuleta ¿No? Los hermanos Zuleta todavía tienen su saborcito Y Diosmedes también así Claro que él ya está por ahí Pero hasta ahí quedó la cosa, sí Y Orozco también, el de Minomi Odoro Los primeros, sí Porque últimamente ya han variado, sí Maestro, ¿cómo era la música de los años 50?